Si fueras libre, tal vez te aceptaría Si no estuvieras unido a otro querer Es un pecado pretender lo que está ajeno Tan solo espero que me puedas comprender Yo te agradezco que en mí te hayas fijado De tus atenciones jamás me olvidaré Pero lo ajeno siempre yo lo he respetado Perdona mi franqueza, no te puedo querer Si fueras libre, siempre te lo repito Tal vez sería distinto, pero no puede ser Estás tratando de engañar a un gran cariño Lo mismo harías conmigo si te llevo a querer Yo te suplico que no insistas y te olvides Que lo que tú pretendes no lo vas a conseguir Yo te acepto como amigo si tú quieres Perdona mi franqueza, no te puedo querer Si fueras libre, siempre te lo repito Si fueras libre, siempre te lo repito Tal vez sería distinto, pero no puede ser Estás tratando de engañar a un gran cariño Lo mismo harías conmigo si te llevo a querer Suplico que no insistas y te olvides Que lo que tú pretendes no lo vas a conseguir Yo te acepto como amigo si tú quieres Perdona mi franqueza, no te puedo querer No te puedo querer